Hola amigos, buenas tardes. Soy Daniel Cetina, escritor. Los saludos de Querétaro, México. Y este es el último video de una serie de cuatro videos que planteamos en conjunto con el grupo Escritores Mexicanos Independientes, las librerías La Guarida del Dragón de Querétaro y La Rana de la Casona de Cuernavaca, así como la distribuidora Mar de Libros de la Ciudad de México. Este video es transmitido mediante la página de Escritores Mexicanos Independientes y vinculado con mi propio perfil de Facebook para que busquemos la opción de que llegue a más personas. Tuvimos sobre lectura en la COVID. Tuvimos sobre las reglas de la academia también. Y hemos estado platicando pues de temas, creo yo, bastante actuales, afines. Afines pues a lo que tiene que ver con mi oficio, a lo afín también, a lo que tiene que ver con la actualidad. Y en esta ocasión el tema es ser artista en nuestro país, ser un artista en México. Y obviamente que desde mi punto de vista tiene que ver con ser un escritor en México. Y esto siempre se lo plantea uno, aunque la verdad es que después de los años, pues ya hay más certezas que dudas en relación con el tema. Mientras sigo compartiendo aquí en mis cuentas este video, les quiero comentar que quiero hablar tanto de lo que significa ser artista en México, como de aquello que no es ser un artista, o aquello que desde mi punto de vista muy particular no tiene nada que ver con ser escritor. Este video se está transmitiendo en vivo jueves 27 de a jueves 28 de mayo de 2020. Mañana, que es viernes 29 de mayo, se publicará mi columna Un Escritor en Problemas, como cada viernes desde hace un año. En el diario La Unión de Morelos, que además tiene una versión online que puede leerse gratuita. Yo generalmente la comparto allí en mis redes sociales, que son LinkedIn, Instagram, Twitter y Facebook. Y lo digo porque en esta columna hablo de la vida normal y la vida del escritor, o el escritor y la vida normal. Entonces, esta columna les recomiendo, siempre la comparto en mis redes sociales. Les recomiendo que, bueno, que la sigan, que la lean. Son temas como lo que platicaré hoy aquí en mismo, que tiene que ver como un escritor se enfrenta al mundo. Por eso la columna se llama, se titula Un Escritor en Problemas. Y bueno, el subtítulo del que hable cada día, insisto, como lo que vamos a compartir hoy por aquí. Agradezco pues a las más de dos mil personas que vieron el video pasado, que lo compartieron. Muchísimas gracias a los que están conectados actualmente. Lo estoy compartiendo. Y vamos a empezar pues ya ahora sí con el tema. Por último vuelvo a compartir en mi perfil personal. Ser artista en México es todo un asunto, la verdad. Yo ser artista en México. Ahora mismo. Ser artista en México para mí tiene un gran significado porque nunca, digamos que profesionalmente, me dediqué a otra cosa. Todo lo que he hecho está plenamente relacionado con ser escritor. Recuerdo un debate, un viejo debate de si algunos editores eran escritores frustrados. Yo siempre pensé que no sería así, a pesar de que me dedico a editar libros de otras personas y especialmente a dar servicios editoriales. Y lo digo porque para mí ser escritor no fue como una elección de carrera. Esto es, no fue como, ah, voy a ver profesionalmente qué es lo que quiero hacer y entonces veo las opciones de carrera que tengo. Y pues para nada, sino que ser escritor para mí fue una carrera de vida y fue algo que simplemente ocurrió paso a paso, una cosa después de otra. Fui aprendiendo y yo creo que también como fui aprendiendo a vivir, fui aprendiendo a escribir. Ya está bien compartido aquí en nuestras redes sociales. Bien, soy escritor desde los 15 años que empecé a escribir. Sí, ahí empezó parte. Soy escritor desde los 19 años que empecé a publicar, hace ya 22 también y me parece más congruente. Perdón, hace sí ya van a ser 21 años, perdón. Saludos Daniel Jesús Portilla, mucho gusto Tocayo, ¿cómo estás? Entonces, ser escritor para mí es la vida misma. Y aunque yo sí hago esa distinción importante entre lo que soy como persona simplemente y lo que hago, bueno, pues quién soy yo como persona lo conoce la gente que es muy cercana a mí, pero el resto de la gente sabe que yo soy escritor y vamos a concentrarnos en esa parte como si solo existiera allí. Entonces, empecé y nunca paré y ahora soy un escritor que da cursos, soy un escritor que da conferencias, más que un conferencista, soy un escritor que da talleres, soy un escritor que da capacitaciones, soy un escritor que hace libros, soy un editor, perdón, soy un escritor que edita libros, soy un escritor que hace videos, soy un escritor que da asesorías, soy un escritor que se dedica a la impresión de libros también, en fin, soy un escritor con su ramificación de actividades, pero el oficio para mí es la palabra, para mí es ser escritor y ser escritor es ser profundamente un artista. ¿Y qué significa ser un artista? Eso tiene que ver también con la carrera de vida de uno, con la forma de percibir el mundo. Yo me he dado cuenta que igual que me pasó a mí, a muchos amigos escritores les ocurrió que desde niños tenían cierta percepción de la realidad que les permitía detallar cosas, percibir con sus sentidos de una manera diferente. No, con esto no quiero decir que todos los escritores sean de una u otra manera en su interior, pero lo que a mí me compete es si hay una sensibilidad hacia el mundo, hacia percibir el mundo de una manera fuerte, de una manera intensa. O sea, yo me puedo poner nervioso si alguien me provoca algo, después sí, se me pasa y estoy un poquito más en mis cabales, en mi centro, pero percibo la realidad de una manera intensa y vivo, es decir, que le doy una respuesta a esa realidad de una manera intensa también. Claro que con los años uno aprende a regular esa llave de intensidad, porque ser un artista intenso que deje a su intensidad vagar por allí o que permita que la intensidad del mundo caiga sobre de él, supongo que sería muy pesado, sería complicado, sería difícil y sería hasta peligroso. He visto, dice un dicho, las mejores mentes de mi generación y en mi caso he visto a grandes talentos, por así decirlo, a grandes prospectos de escritor, no escribir nada por clavarse en su vida loca, en su vida intensa. Y no critico, pero yo no soy así. Entonces, a lo que creo es que hay que domar esa fiera de la emoción, sin dejar que se pierda del toro, sin matarlo. También he conocido gente que ha negado esa parte de ser artista y se ha dedicado a otras cosas con mayor o menor éxito en la vida y con el paso de los tiempos a veces se arrepienten y quisieran regresar el tiempo para dejar fluir más la pasión. Esa pasión de vivir que les hablo de mi ser artista. Me he dedicado a hacer otras cosas, a hacer algunas otras cosas en mi vida que tienen que ver con el arte. Por ejemplo, cinco años de mi vida me dediqué a cantar. De eso vivía. Era un cantante, un cantante urbano, un cantante callejero, un cantante autodidacta, pero al final de cuentas un cantante, un artista que andaba por allí. Y de verdad, yo lo agradezco mucho. Yo me pagué la carrera de letras con una, digamos, inicial carrera de cantante que ya no llegó como si... Entonces, ser... Haber cantado para mí no me convierte como ahora actualmente en un cantante. Yo no seguí esa trayectoria. Sin embargo, es algo de arte a lo que yo me dediqué también. Bueno, pues he hecho alguna fotografía que, por ejemplo, se ha publicado en algunas revistas, en algunos periódicos. Sobre todo, también he publicado fotografías mías como portadas de libro. Y eso, pues, me parece bien interesante porque no siendo propiamente un fotógrafo, pero sí siendo un escritor que puede tomar fotos porque a veces coincide que uno tiene esa sensibilidad, que uno tiene una cámara, ese tiempo, etcétera. Y sucede, y especialmente cuando se transporta o cuando se proyecta hacia un público, es bien interesante. Cuando alguien viene una portada de algún libro donde está mi obra, donde hay alguna fotografía mía, instinto, o alguna viñeta, porque también he desarrollado algunas viñetas, es bien bonito. Entonces, ser escritor o ser artista no es solo ser única y exclusivamente un tipo de artista, sino que te interesan muchas cosas por esa misma sensibilidad. Recuerdo que hace ya varios años, el poeta hoy fallecido, el poeta suicida, Marco Fons, estaba editando un libro, me parece que contó Nati un mercado. Y uno de ellos dos, que no me acuerdo cuál fue, pero creo que fue Marco, me pidió un dibujo que yo había hecho, había hecho una serie de viñetas, en realidad dibujadas, dibujadas pienso yo, y la subí en una red social, y ahí estuvieron, ahí vivieron esas imágenes, esa serie de imágenes, que se llamaba Flores para la Abstracción, hasta donde yo recuerdo. Y entonces alguno de ellos me pidió, porque le gustó mucho ese trabajo, para incluirlo en un libro. En un libro que no recuerdo si iba a publicar Marco, porque poco tiempo después de eso, pues, se fue de este plano existencial. Pero, si no, pues por ahí deben estar esas viñetas publicadas en ese libro. Y en otros muchos de los libros que he editado, también hay algo de arte, repito, fotografías de portadas, ilustraciones, viñetas, bueno, la música que ya les digo, por ahí luego he subido videos con canciones, cada más o menos uno o dos años me pongo a cantar, canciones, y pues las comparto por aquí. La parte de la escritura, la parte del baile, fíjense que me gusta, no hace muchos años que no tomo clases de baile, hace mucho que no tengo una pareja de baile, hace mucho que no voy a bailes, pero me parece bien bonita. La parte del teatro la experimenté en la universidad, fue una carrera que no fue carrera, fue más en una experimentación breve dentro del arte, en un par de obras, tiempo después incluso adapté una obra de Margarit Durás, El mal de la muerte, a un monólogo, lo adapté y lo hice algunas representaciones, entonces eso también tiene que ver con una sensibilidad que quieres salir de alguna manera, y eso también significa ser artista en México. Incluso en la comedia tampoco he hecho una carrera, pero sí, bueno, sí escribí e hice un show de stand-up hace algunos años, gracias a César Guerra, un promotor cultural de Cuernavaca que ya no vive, que ya murió, pero a quien le agradezco, porque él me pagó una fecha en su centro cultural para este show de comedia, y después me contrataron para algunas fechas en el Distrito Federal para eventos particulares, y ahí se quedó esa parte también que es como creativa, pienso yo. Entonces ser artista en México tiene que ver con ser creativo, que es una manera de recibir, es una manera de dar. Aquí está Mar de Libros, ya viendo Ariel, Denise, Eusebio, muchas gracias por apoyar estos videos. Y con eso quiero decir pues qué significa ser artista en sí. Y de pronto yo como artista, mi yo artista, digamos mi netamente yo artista, que está vinculado con la parte de yo persona, pero no es exactamente lo mismo, o no es únicamente eso. Mi yo artista es una persona con grandes valores, o es una proyección de mi ser con grandes valores. Ahí está la honestidad, ahí está la pasión, ahí está la amistad, ahí está el diálogo, ahí está la paz, ahí está el respeto, siempre no se puede ser artista, no se puede para mí, yo no puedo ser artista, sino con esta carga de valores tan importante para mí ser artista también. Como persona los tengo, pero como artista los reafirmo, pues, es importante. Ahora, entrando al meollo del asunto, y en este último jueves de mayo, donde estoy compartiendo estas pláticas que en realidad tienen la idea de ser un diálogo, quiero hablar de lo que no es ser artista, o lo que no debería ser artista. Dice Daniel, comparto su punto de vista con respecto al arte y la cultura, en lo personal me he expuesto a diversas manifestaciones, pero mi intensidad ha estado abocada a la escritura. Bueno, sí, porque uno se da cuenta, yo me di cuenta, que mi verdadero arte era escribir. Incluso hacer libros me encanta, hay mucho de artístico, y hay mucho de artesanal allí, y conmigo con muchos artistas, y especialmente con fotógrafos, artistas plásticos, diseñadores, de pronto, que también hacen cosas bien interesantes. Pasando pues, que no significa ser escritor, que no es un escritor, ¿no? O sea, ser escritor en México no tiene que significar que esto sea una ocurrencia, ser artista en México no es una ocurrencia. Ya lo digo y lo repito, yo no elegí como una carrera profesional, desde el punto de vista del análisis vocacional, las letras. En realidad, fue una vocación que nació en mí, y que fui desarrollando, y que fui buscando dónde encontrar a mis pares en el camino, y por eso estudié letras, y por eso me he movido en este ambiente cultural, en el que existo como artista, y que es muy bonito. Ser artista en nuestros días no es tener solo un pasatiempo. Y yo sé que muchas personas podrán decir, es que yo le dedico poco tiempo a la escritura, porque para mí es un pasatiempo, porque mi oficio o mi profesión es otra, y yo creo que está bien, porque puedes de pronto combinar un trabajo de oficina, un trabajo de docente, un trabajo de funcionario, un trabajo de agente de algo, y ser escritor se puede, yo no lo he hecho mucho tiempo, es decir, algunas veces he sido maestro, alguna vez he sido otras cosas, pero sobre todo y antes que nada, yo soy un escritor que dedica su vida a escribir, que dedica su vida a aprender a escribir, a relacionarse con el público, a trabajar del arte de escribir, y a vivir de esto. Ser artista en México no significa ser una persona superficial, o que está flotando por ahí, que trata de estar encima del todo, más allá de la realidad, como ahí flotando en el prana, no es algo superficial. Ser artista en México no es algo superficial, no es algo superficial, no es vago, no es banal. Ser artista en México tiene muchas implicaciones más allá de la superficialidad de lo que se pueda ver del artista en México. Y quizás por eso también este es mi video hasta ahora más serio y más preciso, donde estoy pensando las cosas, para que no se me vaya, para que no, para que no me salga, pues, de mis propias ideas. Gracias a todas las personas que están siguiendo el video, yo veo que hay veinte y tantas personas por aquí de pronto, y les agradezco. Ahora, vamos a ver, ya dije que soy escritor, un poco como nació esto, ya digo que no es ser escritor de México, y también añado que en México ser escritor no tiene que ser necesariamente... Ella y yo coincidimos en un chat y ahí hay otro video. Perdón. Yo no creo... Ser escritor en México no necesariamente tiene que o no tiene por qué ser visto como ser un mantenido. Yo veo que los grandes prejuicios en torno al escritor en México es que es un mantenido y vive con sus papás. Hay escritores de cuarenta años que viven con su papás, pues quizás sí. Tiene que ser así, ¿no? Si esa persona de cuarenta años que tiene un oficio de escritor vive con sus papás, no es porque sea un artista, es porque tiene otras carencias, otros asuntos que resolver, pero no se le puede achocar el punto de ser artista. Las condiciones en las que vives. ¿Por qué? Uno es artista a pesar de las circunstancias y uno es artista también gracias a las consecuencias que tiene ser artista, a los resultados que uno ve en la vida. Ah, es importante, es importante. Y es importante porque, insisto, un escritor, un artista, ser artista en México no tiene que ver necesariamente con ser un mantenido de tus papás, porque vives en casa de tus papás a los cuarenta años, quizás. Y yo no estoy criticando a quien lo hace, pero no quiero decir que eso signifique ser escritor. O sea, me explico así como que, ah, pues es que un escritor, entonces, pues es mantenido. O por el gobierno. Y para ser mantenido por el gobierno hay dos opciones, como en el viejo chiste aquel. La primera opción es vivir del erario público. He conocido gente maravillosa en el área de la escritura que dicen, pues a mí que me mantenga el gobierno mediante un puesto, ¿no? En comunicación social, quizás en alguna parte de edición o de escritura, a los que no les mueve estar en ese puesto, ni una necesidad, pues orgánica, de cubrir esas funciones, ni tampoco una necesidad de decir, bueno, esto es una estrategia que me permite poco a poco ir creciendo como escritor, sino simplemente que mantenga el gobierno en un puesto y cómodamente ahí. O no sé si cómodamente, yo como escritor, como artista, quizás no puedo entender tan fácil que un artista sea muy feliz siendo funcionario público o burócrata o oficinista, como se diga. Aunque me muerdo la lengua quizás porque mucho de lo que yo hago es ser oficinista por mi propia cuenta. No freelance, yo no soy freelance. Son cosas para reflexionar. Entonces, la primera, pues es eso, que te den un trabajo, un horario que vas a ir a cumplir, y ya después cuando sales del horario cumplido, te dediques al tiempo de escritura o como quiera verse. Por otro lado, hay otra opción. Hay dos opciones, repito, como en el viejo chiste. La segunda es que vives a través de becas, pero no que las tengas como un impulso o como un estímulo, sino que hagas de la beca un estilo de vida. Esto ha sido muy cuestionado. De hecho, hace poco que salió, que ha habido varios movimientos en torno a que la alfonca desaparezca o no desaparezca. Yo opino que no debe desaparecer. Opino que, en general, uno no tiene que, pues, dedicarle tanto tiempo a las instituciones, aunque sí, en algún momento de tu vida son importantes. Yo he recibido apoyos de diferentes instituciones como editor, como escritor, como estudiante y han sido un impulso. He colaborado en diferentes proyectos que tienen que ver con gobierno donde yo veo que hay cierta trascendencia. Pero es que no nos podemos como escritores libres estar pensando siempre en lo que hace el gobierno y hay quien lo hace así. Repito, ahora que salió lo de que si el Fonca desaparecía o no, repito, yo creo que el Fonca no debe desaparecer, aunque toda institución es susceptible de reinventarse, pero salieron la lista de escritores que llevaban, por ejemplo, con la beca X, que son de tres años, llevaba cinco versiones de esta beca, o sea, que ha vivido 15 años de esa beca, ¿no? Eso sí ya me parece muy cuestionable, aunque si tú dices, a ver, tuvo una beca de joven creador, tuvo una beca diez años después, entonces, entre el periodo de becas es absolutamente libre, y de beca, no, no eres absolutamente libre porque firmas un contrato con el gobierno que si bien puedes cumplirlo, bueno, pues, te obliga a ciertas cosas, te resta libertades, aunque se vale, ¿no? Y, pero bueno, pues habrá quien, quien siga viviendo de becas, pero el punto es que ser escritor en México no significa ser un mantenido del gobierno, ni un mantenido de tus padres, ni una persona pobre, por Dios, necesariamente no. Ahora, justo llegando casi a la mitad de esta conversación, quiero platicar con ustedes acerca de lo que para mí significa ser escritor, significa ser un artista en México. México es un país profundo, con grandes riquezas, hermoso, una gente de lo más, de lo más cambiante, o de lo más bipolar, por así decirlo, decir, aquí tienes todo lo bueno y tienes todo lo malo, ¿no? El cielo y la tierra, o el cielo y el infierno, con una metáfora, pues, no solo, no solo católica, el arriba y el abajo, el antes y después, la luz y la sombra. En México tienes esta sociedad tan, tan paradójica, tan catatónica, tan neurótica, y a la vez tan amorosa, tan apapachadora, tan hermosa, tan cursi, tan tierna, tan familiar, ¿no? Entonces, es importante que yo estoy convencido de que no se puede ser un escritor igual en diferentes contextos. Se es diferente escritor en diferentes contextos. Y para empezar, yo creo, con todo mi ser, que ser escritor, ser artista en México, es fundamentalmente ser libre. Ser libre de ser, de dialogar, de opinar, de hacer, de crear, de producir, de reír, de bailar, ser libre. Y eso es una gran, gran, gran ventaja. En México tienes la libertad de ser artista. Y siendo artista, si bien puede ser un mantenido, si es el caso que le guste a alguien, tienes la libertad de ser lo que tú quieras. Tienes la infinita, maravillosa, increíble posibilidad de ser libre. Un artista en México es una persona que puede ser libre, que puede actuar con libertad, no con impunidad. Tiene la libertad de ser. La libertad de ser quien tú quieres, es en el momento que tú quieres como tú quieres y crearte y recrearte a ti mismo, a cada paso que das en cada obra, en cada libro, en cada momento de tu vida. Ser escritor en México para mí es libertad, es magia también, pero es una gran, es un gran aporte a la libertad que necesitamos en este país y en este mundo, que la gente sea libre lo que cada quien quiera ver en ello y como cada quien quiera vivirlo. Para mí es importante la libertad y yo creo que ser artista en México es la gran posibilidad de ser libre. Ahora, sí, ser escritor, ser artista en México también significa, ya decía que esto no es un pasatiempo, esto es un oficio y es un oficio porque se aprende más en la práctica que en la escuela, aunque también se vaya a la escuela, es un oficio porque se transmite de generación en generación, cada quien va encontrando sus maestros, yo encontré mucho maestro muerto, mucho maestro en los libros, mucho Borges, mucho Cortázar, mucho Monterroso, no sé, muchos otros, mucho Margarit Durás, entonces, este, hay mucho de oficio también, se llega a perfeccionar el oficio, no se llega a una edad donde uno diga ya lo sé todo, se llega a perfeccionar el oficio, se llega a tener muchas grandes certezas en el arte de la escritura, pero también es cierto que tú vas creando tu propio oficio y de alguna manera creo que con los muchos años uno como escritor también, como artista, puede empezar a hacer su propia escuela, como a través de la obra de uno, más que a través de la vida literaria o los talleres o estos videos tan bonitos, uno cree escuela a través de su obra, de su obra libre, sobre todo si la obra es libre, y no digo, pero puede ser también libertaria la obra, ser escritor en México también, ser artista en México es ser un profesionista, yo recuerdo mucho hace cerca de 10 años cuando se empezó a obligar a las escuelas de arte a profesionalizarse, es decir, yo daba clases en el Centro Morelense de las Artes, de hecho daba talleres, no eran clases, en el Centro Morelense de las Artes, poquito después en la Escuela de Escritores Ricardo Garibay, donde estuve ahí creo que un semestre, un año, como coordinador académico, pero también como tallerista, y en ese tiempo ya se hablaba fuertemente, y entonces estoy hablando del final del sexenio de Vicente Fox, si estamos de acuerdo, se hablaba fuertemente de profesionalizar la docencia en el arte, en todas las artes, entonces, gente que tenía muchos años dando talleres de grabado, de edad, sobre todo de grabado, de pintura, de fotografía, de escultura, incluso de letras, que no tenía un grado académico en su área de especialidad, pues era retirado de ahí, o se nos invitó, a mí me tocó ser de esa planilla, que nos invitaba a tomar la licenciatura en docencia, especializada en docencia del arte, y por lo tanto, profesionalizar tu trabajo, yo sí pertenezco a una generación que como escritores estudiamos lo que queríamos estudiar, muchos de la, muchas, muchas personas de mi generación, me refiero a hombres y mujeres que conozco, o sea, alrededor de los 40, entre los 45, los 35 años, estudiamos letras, primero, porque ya había la opción, yo fui la segunda generación de letras en Morelos, eso ya te dice que empezaba a haber una profesionalización previo a, y ser ese artista en México significa ser un profesional de algo, hay quien le gusta decir especialista en, bueno, puede ser, pero sobre todo un profesionista en algo, yo soy un profesionista de la palabra, específicamente, más de la literatura, porque también en función o en el enfoque de la palabra, bueno, pues están los traductores, están los que solo son correctores, los que solo son editores, revisores técnicos, hay académicos, hay investigadores, hay de todo en torno a la palabra, bueno, yo soy especialista o profesionista de la palabra literaria, puedo hacer otras cosas alrededor, algunas sí, algunas muchas no, pero esto que es como especialidad de un trabajo, sí, y trabajo precisamente es lo que, lo que hago todo el tiempo, el trabajo del escritor es escribir, sí, yo he insistido y no por petulancia, aunque tal vez sí sea yo una persona petulante, de que uno como escritor, pues es escritor por las obras que escribe, pero sobre todo por las que publica, entonces, ya les hablaba de mi columna, que tenemos un año, que tengo un año publicando, y yo creo que ya este corte hay el material suficiente para pensar en un libro, por ejemplo, si fuese el caso, yo en este año escribiendo esa columna, pues ya estoy dándole pie a un libro, seguro, bueno, esperaré quizás otro año para depurar ese material, pero es constante lo que yo escribo y lo que yo publico, ese es ser escritor, ese es un trabajo, por ejemplo, hoy escribí para mañana, generalmente escribo los miércoles para el viernes, pero hoy, ayer no tenía computadora en casa, estaba en reparación, entonces, bueno, lo hice hoy, hace rato, con la línea, con la deadline de mi editor a las 5 de la tarde, bueno, pues entré un poquito antes, publicados, tengo 24 libros, y bueno, otros tantos que ya acabé, ahora mismo en la cuarentena, que agradezco bastante, porque pude, no escribir, sino terminar cerca de 6 proyectos, y me da mucho gusto, porque son cosas que quizás, por la carga de trabajo normal que tengo, o por las actividades sociales, también cotidianas que desarrollo, no había yo terminado, entonces, pero claro, gran parte de mi trabajo es escribir, y les voy a decir, por picos, cuando yo tenía entre 20 y 23 años, que fue el tiempo en que me compré mi primera computadora, escribía muchísimo, mucho de mi tiempo lo dedicaba en escribir, luego egresé, empecé en la vida laboral, empecé con la edición, empecé, bueno, luego a ser papá, hacer familia, otras cosas, bueno, pues sí, no fui dejando, sino que se redujo el tiempo de dedicarme a la escritura, porque con todo ese tiempo pues he escrito bastante, luego hace 8 años que me vino a Querétaro, me pasó una cosa tremenda, que además a mí me ha conmovido, y es que yo en Querétaro, es el lugar donde mejor escribo, y es el lugar donde quiero pasar mucho tiempo en mi vida y donde quiero echar unas raíces fuertes, que ya sé que tengo raíces en otro lado, pero aquí también ya las tengo, y eso es conmovedor para mí, porque en este estado de Querétaro y específicamente en esta ciudad, he escrito de estos casi 30 libros pues cerca de 20, y es fuerte porque es un trabajo cansado, yo le decía hace poco, ay no quiero equivocarme a quien le decía esto, pero cuando yo me siento escribir un tiempo, es decir, 4 o 5 horas diarias, bajo de peso, es una actividad que me consume muchísima energía, más si el texto es algo tan profundo como una novela, o como los cuentos más extensos que tengo, o como un poema, me consume mucha energía, pero es, y conectándolo con lo de hace rato, esta manera que yo tengo de recibir la realidad, pero también de contestarle a ella, porque a mí la realidad me fascina, a mí la realidad me provoca, pero a mí la realidad también me permite regresarle algo de lo mucho que me da, puesto, dicho de otra manera, ser un espejo de la realidad, hace muchos años, doña Lolita, que es una señora que yo quiero mucho, 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 y que fue una gran sabia en mi vida, de escritor, me dijo, recuerda que todos los escritores deben ser el reflejo de su época, lo que eso significa y cómo puedes hacerlo, ¿sale? Yo tenía como 16 años cuando me dijo eso y fue el mejor consejo de escritor, de una mujer ya grande, de una mujer atea, de una mujer que no se dedicaba a escribir, que una mujer que ha estado por ahí observando mi carrera desde todos estos años, pero eso es, eso es bonito, pero repito, para regresarle algo a la sociedad como escritor, tienes que trabajar y estoy hablando de un trabajo que por ejemplo, en términos así muy concretos, en 2019, no sé si les pasó, pero laboral o económicamente para mí el año empezó medio lento, empezó, y yo repito, yo trabajo por mi cuenta, empezó medio lento, empezó como, como despacio, como poco actividad, yo lo vi bastante en el ámbito editorial, entonces, ¿qué hice sobre todos los días de enero a junio que fue mi cumpleaños? ¿qué hice? ¿me dediqué a escribir? me dediqué a escribir, escribir muchísimo, mucho, mucho, escribir, 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 y otro tanto, repito, que también esa parte es muy bonita para mí porque me lo amo, es la parte editorial, o sea, yo en cuanto a servicios editoriales, yo hago varias cosas, hago dictámenes editoriales, hago corrección, doy asesorías a escritores o a los que están en el proceso de escritura de su tesis, también he asesorado montones de tesis que en la parte de la escritura, de los formatos, del APA, todo eso, también lo hago, asesor a autores tanto en la parte de desarrollar una obra a lo largo del tiempo como en una asesoría de tres horas donde pues les vuelco toda mi experiencia y contesto toda esa parte, claro que también de lo más que hago son libros, es decir, yo te doy el servicio editorial, pero no es nada más como un servicio de imprenta, o sea, yo recibo el material, hacemos la concepción, te digo qué es lo que más te conviene, diseñamos la portada, diseñamos los interiores, corregimos, aumentamos, vamos para acá, a veces algunos libros de estos se van online, algunos están en script, algunos están en ISU, o en otras plataformas de lectura gratuita o por paga mensual, porque así los autores decidieron establecerlo, a veces solo doy el servicio para que el libro se vaya a ebook, a veces doy una asesoría completa de un libro, ahora mismo tengo pendiente dos dictámenes editoriales profundos, amplios, que le ayudan a la gente para que comprenda, ahora mismo estoy dando un taller los miércoles que va fascinante, el taller realidades, saludos a todos mis talleristas que están trabajando muy padre, estoy por proyectar otro taller para de escritura para niños y adolescentes, ¿qué más hago? Bueno, pues hago encuadernación, porque también eso es fascinante, les voy a mostrar aquí enfrente está justo mi, mi mesa de encuadernación, mi mesa de trabajo de encuadernación, ahí está, pueden ver que hay, si se ve, si se ve, si se ve, bien, pueden darse cuenta que está allí, bueno, obviamente acá hay más trabajo, o sea, por aquí es montón de, pues de listas, de pendientes, de cosas que trabajo, aquí atrás, alguna vez ya lo he compartido, pero lo voy a repetir, pues porque sí, miren, en esta parte de aquí, estos libros son libros que yo he escrito, los que están parados, ¿no? Estos son libros que tengo por leer, pendientes, porque me parece interesante, y toda esta parte de aquí, y la mitad de lo de acá abajo, son libros que yo he editado, allá abajo, hay una caja de libros que promuevo, que vendo, etcétera, también de este lado ahí abajo, por ahí, aquí abajo, hay una serie de libros míos, hay libretas, hay catálogos de los libros que vendo, bueno, pues que aquí hay un montón de trabajo, esta área de mi casa, que siempre, pues tengo la fortuna, pues de tener un estudio donde laborar, además es parte de lo mío, parte de mi filosofía de vida es trabajar en casa, este, estoy viendo aquí el video, se ve bastante bien, en realidad, se ve bien, es trabajo, ser artista en México significa trabajar prácticamente todos los días por ti, por tu oficio de escritor, por todas aquellas otras actividades económicas que te permiten estar de pie, libre, trabajando, amando, luchando, criando, haciendo, proponiendo, dialogando, ser escritor en México es trabajar todos los días por un mundo mejor, porque esta fue la trinchera que yo elegí en el mundo, en mi vida, para cambiar el mundo, no fui a marchas, no soy socialista, no me interesa el sistema político, así como tal, o participar en él, no me interesan los movimientos sociales de, o sea, me interesa verlos, y a veces hablo de ellos, pero esta es mi trinchera para hablar de ellos, yo no voy a ir marcha y ya, no, no lo hago ya, lo hice de joven, sí, pero ya no lo hago, porque esta es mi trinchera, este es mi papel, este es mi camino, este es mi gente, este es mi lugar de trabajo, aquí estoy yo, estoy feliz, ser escritor, y creo que con esto quiero englobar también un poco todo esto, ser escritor también es un estilo de vida, claro que sí, pero retomando esos valores es un estilo de vida más libre, que tú eliges, que si tú, por ejemplo, dices, yo tengo las ganas de tener algo, con tu libertad y con tu trabajo vas y lo tienes, con tu creatividad y con tus destrezas y con tus certezas, propones, creas y haces que suceda, si tú quieres tener un hijo y quieres criar ese hijo, puedes crear un estilo de vida que te permita criar ese hijo, puedes tener un estilo de vida que te permita crecer como persona, me interesa mucho crecer como persona, no sé, tengo esa idea, me encanta la gente que le gusta crecer, esta gente que te dice, personas que te dicen me gusta aprender, yo siempre quiero aprender algo, soy de los que se preparan, que leo un libro o veo videos o escucho audios o platico con gente o tomo cursos, esa gente me encanta, admiro mucho esa gente y como escritor tengo un estilo de vida que me permite eso, que me permite compartir pero que también me permite crecer como persona y ahí retomo la parte de la que hablé desde un principio en el video, porque ser escritor y desarrollar lo mejor que he podido este oficio con altas y bajas con errores y aciertos me ha permitido que la parte de ser el ser que soy yo Dani, Daniel, o sea, que soy yo crezca, ser escritor me ha permitido ser mejor persona y creo que ser mejor persona me permite escribir mejor, eso ya es un círculo virtuoso además, ser escritor es un estilo de vida que tiene mucho que ver con la libertad entonces, por ejemplo, a mí me encanta ser escritor y tener, haber construido porque además no ser escritor ser escritor, ser artista no implica un estilo de vida pero sí implica la libertad de construir tu estilo de vida ser escritor, ser artista en México me ha permitido tener tiempo para yo crecer como persona para estudiar más he seguido estudiando mucho en estos años tanto autodidacta como digamos en un sistema tengo una maestría tengo otras cosas aprender de mucha gente últimamente lo que tomo son lecciones claves o asesorías de profesionistas en comunicación en redes sociales en literatura pero yo ahora estoy más en ese modelo lo que ahora conocemos bueno se conocen no sé desde hace cuánto como webinars digamos yo antes lo tomaba en vivo tengo un par de años tomando asesorías con gente especialista en videos en redes sociales en comunicación en literatura en montón de cosas en libros también en ventas en ferias en montón de cosas en branding y entonces es una manera de seguir escribiendo y seguir preparándote y seguir haciendo y seguir creando pero para esto necesitas crear un estilo de vida porque a veces sí lo aseguro yo a veces paso un día solo leyendo a veces paso un día solo estudiando ahora mismo estoy haciendo un proyecto de negocio y estudio cosas y ayer mismo prácticamente lo único que hice de trabajo fue eso perdón pero hay días que trabajo de las 8 de la mañana a las 8 de la noche en escribir y hay veces que hago eso mismo o ese mismo tiempo lo ocupo para editar libros que también pagan mis cuentas y que también me gusta mucho hacer libros y me encanta saben que tener trato con otros autores porque como escritor como artista los comprendo y muchos de los libros que he hecho con el sello infinita desde 2009 2019 que deben ser cerca de 60 libros 60 títulos diferentes son proyectos que me han encantado que me han enamorado que sé que tienen que estar en las manos del lector a través del escritor es decir que el escritor se encargue de la venta de esos libros y que le dé continuidad y no en manos de un editor porque sé que son libros que tienen ese canal ese perfil así que venga pues ser escritor es un estilo de vida Francisco dice que hay algunas preguntas ponmelas pero las voy contestando voy redundando sobre el estilo de vida se dice o se ve que el escritor que el artista en México tiene una vida relajada bueno la mía no es una vida relajada pero puede ser muy relajante especialmente cuando tengo la libertad para hacer ciertas cosas que llenan mi día que llenan mi espíritu digo apachar a la gente que quieres es un tema muy importante para mí y tener la posibilidad de hacerlo para mí es un gran regalo de este estilo de vida por ejemplo tener la posibilidad todos estos años de ser papá y de siempre estar en contacto con mi hija pues es hermoso también tener una pareja y poder apapacharla darme una tarde darme una mañana pues eso es muy bonito poder apapachar a mis hermanos que quiero muchísimo a mis hermanas a mis papás este eso es bien bonito y a veces ahora sobre todo en la contingencia los apapacho mucho a mi familia desde la distancia pero claro que hablo con ellos eso es bien bonito y tener un estilo de vida que me permita eso es maravilloso pero también me permite hacer ejercicio cosa que lo haga pero también cuando tengo tiempo puedo puedo hacer ejercicio y últimamente los últimos años también claro que he mantenido cierto cierto estado de activación física porque además es muy importante pero también me da tiempo para ver películas también me da tiempo para ir al cine a veces voy al cine solo eso también lo confieso si lo hago voy al cine solo voy al cine con pues con una amiga con un amigo un grupo de amigos con mi hija pero también es bien bonito poder ir a ver un concierto y una de las cosas que más me fascinan a mí son dos digamos dos de las cosas que más me fascina y que tengo la libertad de hacer con este estilo de vida es salir a caminar por ejemplo en el centro de Querétaro que les recomiendo mucho que vengan salud a la secretaria de turismo que yo creo que aquí hace bien las cosas entonces por ejemplo salir a caminar al centro a la zona centro de Querétaro es algo que me fascina que me encanta solo y en compañía pero solo lo he hecho muchísimas veces ya muchos años y es algo que no dejo de disfrutar y hay otra cosa que me súper fascina es tomar un cubrebocas tomar unos guantes y meterme por horas a una librería de viejo este 2020 es probable que no lo pueda hacer pero llevo por lo menos 17 años celebrando en mi cumpleaños yendo a una librería de viejo con mis guantes y mi cubrebocas a buscar libros para comprar esa es una de las cosas que más me fascina en la vida cuando te dicen cuál es tu entretenimiento favorito digo sobre todo solo porque acompañado pues hago otras cosas pero el solo es irme a una librería de viejo a estar 4, 5, 8 horas allí ya lo he hecho esto lo he hecho bueno como en mi cumpleaños en la ciudad donde he vivido que son yo he vivido pues en Cornavaca en el DF en el Estado de México una temporada muy breve en Chiapas pero recuerdo que así pasó también allá y en Querétaro pero buscar libros en libros de viejo es una de las cosas más fascinantes que este estilo de vida puede ser alguna vez estaba yo en cierta crisis económica y le dije a mi hija vámonos por unos libros a la librería de viejo que ella conocía dijo papá porque si si no tenemos mucho dinero vamos a comprar libros le dije porque eso siempre porque si para alguien es prioridad de pronto tener ciertas cosas o consumir determinados productos o contratar determinados servicios como una prioridad en sus vidas es decir no como una necesidad sino como una prioridad para mí conocer más de libros comprar libros es fascinante y muchas veces también me llevé alumnos a librerías de viejo alguna novia a librería de viejo a muchos amigos a librerías de viejo incluso hasta colegas maestros me los llevé o colegas escritores me los he llevado oye vente vamos nos vemos por ahí vamos a ver libros de viejo y después vamos a tomar un café acá en Querétaro como en la ciudad de México que son ciudades que más conozco hay muchísimas opciones de librerías para para eso ser escritor si es un estilo de vida pero que se construye con libertad también pero con mucho trabajo Francisco dice ¿cómo dividirías tu día y en qué porcentaje de actividades? mira varía bastante la actividad por la que tenga como repito a veces estudio a veces hay veces sobre todo fuera de la pandemia que me la paso atendiendo gente es decir una asesoría en vivo un cliente que quiera hacer un libro un grupo de escritores que quieren iniciar un proyecto algún funcionario que me quiere consultar para algo en fin hay días que me la paso eso es gran parte de pronto de mi actividad ver gente y estar en contacto con la gente a veces lo recibo en mi estudio a veces lo recibo los veo en otro lado pero bueno en términos generales yo divido mi día así primero dicen por ahí primero lo que deja y luego lo que dicho de otro modo primero el trabajo y luego el relajo entonces yo me levanto a desayunar ahora a mí me gustó mucho trabajo se los tengo que reconocer se los tengo que compartir regresar como a cierta armonía de los horarios en esta contingencia ya esta semana llevo todo el tiempo levantándome temprano haciendo ejercicio meditando entonces esto me permite una mejor estructura entonces en el plan de digamos estructural mejor que además casi toda mi vida ha sido así estructurado y con cierta disciplina Francisco creo que el tiempo se divide así las primeras cuatro horas de mi vida laboral o sea después de desayunar el cafecito son para tener trabajos económicos facturación presupuestos edición ver lo de la imprenta cómo está algún socio cómo está toda esa parte es importante por la tarde me dedico a desarrollar o bien proyectos nuevos o a escribir alguna cosa que está ya avanzada o a encuadernar o a otras actividades cuando yo tengo un proyecto nuevo de escritura le dedico las mañanas incluso de preferencia levantarme más temprano porque para mí la mejor manera de mi cuerpo de trabajar la escritura creativa es por las mañanas entonces si puedo voy organizando mis días como que compacto la parte de la cuestión económica netamente el ingreso en tres cuatro días y luego me dejo cuatro o cinco días matutino el trabajo matutino se lo dedico a la escritura creativa y algún otro tiempo de esparcimiento como puede ser ver videos como puede ser hablar con alguien como puede ser tener una conversación en vivo ese es todos los días para mí es casi todos los días entonces se va pues entre la parte que es netamente económica entre la parte creativa y bueno la sociabilización al estar en contacto con las personas bueno lo demás es que además yo prácticamente todos los días cocino cocino la comida cocino los alimentos que hago y bueno pues en algunos momentos también hago cosas como muy prácticas como ir al súper como ir a la central de abasto ir a la tiendita de esquina este bueno si tengo que llevar el carro al taller si tengo que ir a comprarme ropa si tengo que ir a pagar algún servicio o eso aunque ya trato de hacerlo todo online todo a distancia todo por aplicación tienes otra pregunta aquí dice organizas el día o lo dejas más a la libertad también lo haces durante el día ahí te va yo en realidad tengo una agenda que debe estar aquí a la mano está ahí enfrente la agenda está ahí mi agenda al lado de eso negro ahí está la agenda esa agenda es muy importante ahorita durante el coronavirus no la he usado tanto tanto como suelo hacerla pero yo realmente tengo un plan mensual tengo un plan semanal y tengo un plan diario claro que ese plan es flexible si alguien me cambia una fecha una cita si se cancela un evento si el impresor me dice va un día más es ajustable pero yo llevo una agenda generalmente si llevo una agenda aquí de este lado no lo voy a mostrar pero aquí siempre están mis pendientes en una lista pequeña entonces yo organizo mis días no es como que dejo que fluya yo todas las noches me siento y hago una lista de lo que tengo que hacer al otro día y generalmente lo hago y si no lo hago bueno tengo los pendientes como obligatorios del día siguiente pero también otros que puedo cumplir tiempo después o al siguiente día o los paso al siguiente día dice ahí se me pasó algo por aquí dice por aquí tercera pregunta quizás pregunta trillada y más en el asunto de expresión musical ¿qué es lo que más te inspira a escribir? bueno digamos que la música es un complemento para mi escritura y fíjate que en mi columna un escritor en problemas alguna vez lo puse o sea música para escribir creo que fue en un escritor en problemas o fue en otra columna o en alguna otra colaboración pero si buscas en internet y lo voy a hacer en este momento música para para escribir por Daniel Cetina probablemente esté ese viejo texto este música para escribir creo que no está creo que no está pero fíjate que la música es muy variable Francisco porque por ejemplo cuando escribo minificción suelo escuchar pop este un poco de reggaetón un poco de berengue incluso música más guapachosa cumbia etcétera ¿no? me concentro para escribir mucho con la música de Juan Gabriel por ejemplo específicamente los ámbules antiguos de los años 70s 80s me gusta mucho pero la verdad es que también me gusta bastante escuchar música clásica y algunas otras como tonalidades como óperas como música de guitarra no necesariamente clásica música electrónica que con la que me concentro y alcanzo ciertas profundidades especialmente cuando escribo textos más extensos ya sea un ensayo más más largo alguna versión de una obra clásica alguna novela entonces no sé si está tría la pregunta pues yo creo que cada quien es diferente lo que sí es que difícilmente estoy en silencio difícilmente estoy en silencio algo de lo que hago cuando estoy corrigiendo es que escucho documentales escucho series escucho reportajes escucho este notas notas me gusta mucho escuchar por ejemplo notas programas de investigación series de la vida cotidiana argentinas chilenas peruanas y colombianas más que mexicanas todo eso como del cono sur me parece bien interesante pero veo que hay otra pregunta por aquí dice la realidad de allá afuera o los momentos en tu qué es lo que más te inspira a escribir la realidad de allá afuera o los momentos en tu trinchera sí definitivamente lo que más me motiva a escribir es la observación de la realidad hace poco justo le decía a Sonia que a mí me gusta mucho andar por la calle observar porque de ahí obtengo gran pues gran material mucho el material que uso para escribir ya he dicho que escribo de todo cuento ensayo minificción poesía novela manuales mitos leyendas en cuanto a géneros tengo fábulas aforismo greguerías periquetes entonces la verdad es que sí si obtengo más recursos para escribir y entonces claro es de allí de de donde tengo mucho más este perdón me quedé pensando en algo de donde tengo mucha más material de la realidad en mi trinchera hay cosas menos hay menos dentro de mi mente en mi pasado y en mis proyecciones a futuro hay otro tanto digamos que yo escribo la mitad de lo que está dentro de mí y la mitad de lo que observo de fuera ser escritor en México no es ser un holgazán ser escritor en México no es ser un mantenido ser escritor en México no es ser una persona fácil banal superficial aunque los haya para mí ser escritor en México significa un oficio una profesión un trabajo arduo cansado generoso fuerte para mí para mí ser escritor en México significa vivir la vida con pasión y con alegría el año pasado una niña me dijo una niña con la que estuve conviviendo me dijo es que a los señores no les gustan sus trabajos este el trabajo es algo feo la niña chiquita y yo le dije bueno pues no necesariamente y esto creo que lo he ya compartido con algunas personas o todo niño no necesariamente a mí me gusta lo que hago y en realidad me gusta bastante lo que hago bastante todo lo que hago me gusta en cuanto a esto ahora mismo voy a hacer unos prototipos de libretas y me gusta solo el pensar una nueva cosa acabo de comprar un piel fui hace rato a comprar piel este papel para hacer unas nuevas libretas bueno el papel lo compré antier pero me motiva me gusta me gusta y todo esto porque insisto y siempre lo diría así ser un artista significa poder ser libre vivir con cierta libertad un estilo de vida con libertad que obviamente tiene beneficios o ventajas es decir uno vive menos estresado o con otro tipo de estrés porque a mí por ejemplo el estrés de que estoy escribiendo algo pues es un estrés que más que no dejarme dormir me hace levantarme a las 6 de la mañana a seguirle quedarme en un café 8 horas escribiendo ese es bien bonito ese es una libertad que te lleva a cierto estrés a cierto cansancio físico y mental interesante hay cierto cansancio social en esa percepción que yo tengo de la realidad pero con la tienda con el del oxo con el de la otra tienda con el de las verduras que es mi cuate con el de la gasolinería conmigo mucho pero también puedo tener este remanso de relajamiento y de tranquilidad todos los días al regresar a mi casa a mi guarida a mi estudio a mi casa a mi cama descansar hablar con mi gente apapacharme que también lo hago meditar que también es muy bonito y todo esto tiene que ver con ser y también con hacer ser lo más libre que se pueda y hacer las cosas lo más libre posible quizás sí y lo digo en mi columna de mañana me es difícil que la gente no vea en mí alguien raro pero no sólo raro por ser artista o no sólo raro en el arte entre algunos amigos editores sólo ser raro entre otros soy cualquiera soy muy ordinario entre algunos escritores soy raro porque por ejemplo no me gustan los encuentros de escritores a mi me gustan los encuentros con lectores no con escritores no soporto mucho eso aunque tengo muchos grandes amigos con los que sí me gusta encontrarme perdón alguien por ahí apagará el video en este segundo también por ejemplo mito completamente reflejo la sociedad hacia mí me han dicho que es algo raro mi concepción de hombre pues hace poco alguien me preguntaba si mi visión del mundo era machista y yo le dije que no que no mi información no va por ahí sin embargo pues tampoco yo dice feminista yo a mí mismo no me llamo en esta y a veces que funcionen como ha sido todo este trabajo tan profundo con mi persona y con mi oficio de escribir con mi arte de escribir para finalizar y gracias a todas las personas que estuvieron por aquí y por sus comentarios también dice Rosa Laura recuerden siempre podrán encerrarme pero nunca esclavizar mi pensamiento sí sí en efecto Rosa Laura claro aunque lo importante también es que tú misma no te esclavices o que te esclavices menos o que te dejes esclavizar poco en la vida para buscar esa libertad tan ansiada tan anhelada y yo aparte agradezco profundamente de mi oficio todo lo que he recibido en mi vida ha sido hermoso es de veras sorprendente para mí lo generoso que ha sido en este oficio para mí en mi profesión pero también en mi vida recomiendo ser escritor no recomiendo yo nada tú busca lo que te gusta en la vida ¿no? incluso hay gente a quien no le apasiona nada en la vida lo sé pues he roto con ese prejuicio de que todos tenemos algo que nos apasiona en la vida no lo sé quizás la mayoría yo sí pero si a alguien no le apasiona algo tampoco lo juzgo porque es su camino de vida de aprendizaje yo para mí este es un camino de aprendizaje me gusta me gusta rodearme de gente maravillosa y quiero elegir solo a la mejor gente que está a mi lado ¿no? y cuando alguien me elige a mí pues es hermoso también ahora mismo por aquí vieron algunas fotos pues es de gente maravillosa para mí ¿no? que me llena porque la literatura y el arte es también la vida misma muchas gracias por haber escuchado estas digresiones estas divagaciones en torno a la lectura en torno a la escritura en torno al oficio de escribir al arte a bueno pues a las reglas de la academia hagamos otra serie de videos con otros temas aquí con los escritores mexicanos independientes lo vamos a ver pero linkedin facebook twitter instagram y hasta ahí mi sello es infinita editorial escritores en libertad estoy renovando el proyecto de edición setina mis libretas se llaman libretas de corazón y hasta ahora creo que estos míos entrevistas en redes sociales y comprar algunos de mis libros ya sea para lectura en las tecnologías de la información y la comunicación o bien ebooks o en físico que los tengo a la venta por lo pronto solo yo y en la librería PESOA de Querétaro les mando un fuerte abrazo y muchas 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 gracias